En la casa, funde el código al Fitness Naaaaaaaaaaa Uyyyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Quítensee Yo si le doy Wow ¡Detalles señor! Usted no se fije en los detalles Bueno ¿También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole? Ser taxista no es tan sexy como cree Algunos centímetros más tarde ¡Me he escuchado! ¡Sholgo! 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 ¡Dragón Slea! ¡Sholgo! ¡Sholgo! ¡Oh pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo ¡Ahhh! ¡Sholgo! 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 ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo! ¡Heh! ¡Mi puta idea! ¡Sholgo! ¿Vale? 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 Tres segundos más tarde ¡Oy! ¡Barilo-san! ¡Yima el maoú-gún de la mano está aquí! ¡Gozaru! ¡Gozaru! ¡Una pregunta! ¿Y ese quién es? ¡Ya lo sabrás! ¡Ah! ¡Mattaku! ¡Aunotoco! ¡Gimeo! ¡Nanoro ni si te muerto! ¡Masí! ¡Masí! ¿De qué estás hablando Alan? ¡Barilo-san! ¡Oh! 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 ¡Masí! 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 No, 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 no Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya Es que no sé si reírme o llorar Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Es una muy buena pregunta la verdad Ojo a la respuesta Es una respuesta válida la verdad No, 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 no Increíble Este chaval lo que tiene es mala suerte Es que tiene mala suerte Ay Zeus, con todo respeto Usted ya está muy viejo para andar de cachondo Viejo ridículo Otra vez vienes a chingar la madre cabrón A ver, deja de chingar Cuando ves que hace eso Yo creo que es momento de Oye, coger tus armas Y retirarte de la batalla Porque ya eres pesado Sí, sí, sí En efecto Mi estimado tragapitos De qué estás hablando Eso es verdad De hecho Pero la pregunta es No, 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 no Bueno, dile que sí Dime que no es lo que estoy pensando Bien, bien, bien Continúa por favor Sabía que no iba a desilusionarme Es basura como lo imaginé Que buena respuesta, que buena respuesta Bueno, una respuesta Ya estuvo, bueno, espérate No, 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 ¿dónde está? No lo veo Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo Ok, no esperaba esto Es mi ídolo, es mi puto ídolo Está Messi y luego está este chico ¡Ah, su pinche madre! ¡El yo ni loco, güey! ¡Corran! Así es, vete, vete y no vuelvas que para eso si eres muy rápido Ella es la persona más pura y más buena Que he conocido nunca ¡Vale! ¡Wow! ¡Qué familia tan feliz! Y hasta me pegaron su felicidad ¡Ay, Dios mío! Quiero celebrar junto a todos ustedes y en familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!